Soy mexicano porque así lo quito Dios Y por fortuna yo he nacido duranguense Vengo cantando porque así de alegre soy Y si es que a alguno no le cuadra y dispense No soy valiente pero me la sé a mi par Soy atrevido y además enamorado Siendo a la buena siempre me hacen cabrestear Pero a la mala también soy atrabancado Por las mujeres me retocha el corazón Y son mi orgullo, mi pistola y mi caballo O al mexicano son los gallos mi pasión Y a sus navajas juego todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano Y arriba la sierra de Tepehuanes Y arriba Vicente Guerrero con papel mecerrano Durango primo Échale monte Me siento libre, soy como el águila real Que ve en su vuelo desafiando las alturas En el amor tengo de a dos, no soy muy leal Porque jamás me han gustado las ataduras Por amontes que se escuche el saxofón Pa' echarme un grito mientras le canto a Durango Santa María, Tepehuanes, Villa Unión San Juan del Río y Santiago Papasquiaro Guanacerí, Corralejo y Canatlán Son tres pueblitos de mi tierra encantadora Donde me sueño jineteando mi alazán Y descargando por el aire mi pistola En coleaderas y en los antros me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar Con mis amigos tomando y haciendo volar